¡Suscríbete al canal! 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 significa pector? es que se me... se me la guia todo ya soy una tonta por que se me pone asi? ay por que se me pone asi? no lo quiero, yo lo quiero no tengo ni siquiera paciencia al fin esta cuestión se viene pa'ca, pa'ca, pa'ca de ahi... no se como se como lo hago osea no se como hacer la montaña pa' arriba para los que saben hacer montaña rosa no se va a hacer difícil pero a mi si osea tu vienes asi animado todo animado y esperas a que haya una montaña por eso es que se llama montaña rosa ahi ahora hay un como no no ahora no encontro las cosas de asiento aqui esta aqui esta aqui esta mi guagua y se me va para atras y se me va para atras por que se me va para atras? hummm abi y encima se me rompe el ¿Por qué no me quiere funcionar? ¿Por qué no me funcionan? Así como hacer montañas rosas. Pongo Restone. Restone, Restone. Restone. Una caja en aquí y la otra aquí. Aquí. ¿Celebrity? Estoy viendo de ahí. ¡Ay! Ven. Ponla. Ahora nos vamos a dormir y mañana es un nuevo día. La, 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 la. Oh, como se duerme la comida. ¿Viste como se duerme la comida? No, 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 no. Es normal. Ay. Voy a jugar otra cosa Survival Creativa, creativa Supervivencia Supervivencia, creativa, creativa Aquí tengo un jueguito Están juntos No sé por qué Estoy en mi casita Bueno, me dicen una casa Pero lo malo Es que Es que Encendí con Que me lo cargo Que me lo cargo Mi mata, mi mata Ayu 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 no 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 me mato es que se adonde yo dormí en mi casa mis cosas otros son de contridente es que yo ni siquiera tengo una sola hermadura mis cosas otra vez y me vuelve a matar el tío no me sientes un viejo aquí mué mué a mí antes me daba miedo todo no me mato el tridente aquí estoy otra vez o sea mi casa está llena con creepers el enderman en serio me mato de alguna porque siempre me matan porque siempre me matan porque siempre fueron víctima de dentro hoy yo quiero un endroper ni siquiera se ve nada no veo nada chicos me la voy a jugar no 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 mi hermano me rompió me mato me mato me mato ahora si chicos me mato me mato me mato una estampida no se la creen en serio un esqueleto como el sonido el esqueleto vamos eso no, no, ya no aguanto ya no aguanto cada vez estoy apareciendo más y más lejos de mi casa ya hay dos se tiran al agua es mejor que todo se tiran al agua no, no, no que miedo tengo al fin mis cosas me han sumado tengo que ir a por mis cosas siempre me tengo que ir con una cosa a mano mi espalda tengo que ir a por mis cosas tengo que ir a por mis cosas tengo que ir a por mis cosas no está en pie de zombie a ir no, no, no ya me metes no, 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 no Adrián Adrián voy a tener que ir a la casa a la avenida ¿qué voy a hacer con esta pluma? ¿no? no sé qué habrá pasado pero están las visitas voy a tener que ir a la casa no sé qué habrá pasado ahora sí voy a sacar la... ahora sí voy a sacar la... ahora ya se voy a jugar kick y no se pero no lo puedo matar ah es por la cámara ya, ya no quiero matar no más Mami no me dijo nada más que eso Pupi Pupi significa Pardito Demon X se ha unido Ay se me está rabiando No Adiós Estoy en el cielo Con los demás muertos ¿Qué me da ahí? ¿Qué me da ahí? Estoy fea Yo ya lo sé Nadie viene por mí Yo voy a matar este Justito Justito Estaba AFK Los que no saben que es AFK Es porque no está Estaba repasando yo creo Hola niño Te quiero tirar Pero no puedo Te quiero tirar Pero no puedo Ahora me pueden matar Oli 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 Ah por si acaso Este Esta cosa Es una pulsera Pero Pero yo me lo pongo Por aquí por aquí por arriba se tiene que poner aquí ahí, ahí pero yo me lo pongo ahí la amarilla de mi alianza amarilla déganme los comentarios a que te guste el amarillo justito, ah no justito nada ay esto lo cambiaron ah no, lo cambiaron me equivoqué de lado no, ya no quiero jugar bueno como no sé qué hacer y no sé qué jugar no sé qué haré no sé qué haré